Vale, ya estamos en directo, así que chicos, bienvenidos a un nuevo video para los de YouTube Y un nuevo directo para los de Twitch En breve me tiene que llegar una invitación para terminar el atraco Ok, ya me ha llegado Aquí no nos lo envía a Marty Maffly, o sea, Babi Porque si en el GTA se llama ¡Marty Maffly! Martí Maffly 14, más bien Martí Maffly 14 no era yo Bueno, perdón Ya me estoy uniendo Papi Tarda mucho ahora, ¿qué te estás haciendo? Nada Oye, lo he puesto en marketing privado para que no recuere más gente No, nada Va, dale Ok Vista, viva Vehículo de aproximación, COSACA Punto de infiltración Túnel de desagüe Punto de acceder con piejos Túnel de desagüe Punto de huida COSACA Hola Día A cenar Don Pepito Guillo Contraste al equipo de apoyo ¡Don Pepito Guillo! Martí Maffly 14 15% del botín Ganada 0,07 85% del botín Listo Pendiente Listo Pendiente Oh Listo para... Opciones Equipo Listo para jugar Martí Maffly Listo Ganada 0,07 Pendiente ¡Listo! Botones por detrás A ver Que terminamos rapidito la misión Mira, si estamos toda la semana Haciendo Ateacos a callo pedico O sea, si nos pegamos un Ateacón de Ateac Si no... Te calles, Tío Lester Ok, como iba diciendo Igual si nos pegamos un Ateacón de Ateacos esta semana De lunes a domingo La próxima semana La semana que viene La semana que viene Estamos más que listos Yo corto la oreja Dame tu mando Yo corto la oreja Ateacos a callos 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 a Yo llego primero y llegué yo primero ¿verdad? ¿Quién ha llegado? ¿Quién ha llegado primero? Y que me parece que hemos llegado los dos a la paz, no sé. Nada, los dos hemos llegado igual. Ahora. Yo izquierda, yo izquierda, tu derecha. Tres, dos, uno, ya. ¿Qué? Que te he dicho que no, te he dicho que no, eh. Ah. Bueno, menos mal que estaba pasando por ir cerca a la metalladora, ¿verdad? Que te he dicho, que te he dicho que no, que no, eh. ¿Qué? Que te he dicho que no está. Lo gato. Tienes que escucharme. Yo. Tienes que escucharme. Ok, vamos. Ahora la reinicia... A la tercera mala vencida, así que supongo que la segunda tampoco lo loguearemos. Ja, ja. ¿Te imaginas? Yo izquierda Tu derecha Es que quería probar por izquierda Yo izquierda todo derecha Te lo suelo ya Me pido corriendo Papi, ve tú a por la carta Papi, ve tú a por la tarjeta Yo me tengo que encargar de este tipo de aquí Papi, ve tú a por la tarjeta, ¿vale? Que sí, que yo la cojo ahora Te doy la foto Genial Ok, genial vamos la ametralladora sube, 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 sube que hay que matarla que? si quieres preparados, listos? no, 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 no pero, mejor cargatelo tu vale? yo me despido por aquí y ya esta Tú ¿Qué? Vale Recuerda, el ascensor no se usa Voy grabando la botella ¿Me escuchas? ¿Qué? El ascensor no se usa Vale Pero aquí no hay también unos malditos bonos, Jolines ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, no! ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! ¡Por Dios! ¡Se me había acabado la munición! ¡Listo! ¡Rápido, aquí! ¡Preparado, listo, ya! ¡Preparado, listo, ya! ¡Papí, la puerta! ¡Papí, la puerta! ¡La puerta! ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! ¡Ostras! ¡Me estás poniendo el vintage! ¡Venga, la metimos en la misión, ¿vale? ¡Sí, repite! ¡Repite! ¡Mira, la botella la cogemos en lo último, ¿vale? ¡Oca! ¡Lo último! ¡Lo último más último del mundo! ¡Lo último! ¡En la botella y en lo del sótano! ¡Vamos a llenar las bolsas! ¡Primero con... no sé si sería un cuadro! ¡Yo voy a ir por la escalera de la izquierda, ¿vale? ¡Así que te tienes que cargar tú la cámara! ¡Vale, pues te esperas tranquilamente a que ya haga cosas, ¿vale? De la izquierda, digo, de la derecha, perdón ¿Qué hay? ¿Preparado? ¡Pero qué has hecho! ¡Pero qué has hecho! ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho nada? ¿Y yo? ¿No será que... ¿Te han disparado tú y tan pillado? ¿Qué has hecho el ruido? ¡Yo no he disparado! Pues no sé, no habrá visto la cámara, no lo sé, no habrá visto la cámara... Quiero, posiblemente te había detectado la cámara... ...es que arriba a la izquierda... ...es que arriba a la izquierda... ...fue de por la... ...la razón que nos han pillado... ...cuando nos pillan... ...cuando nos encuentran... ...arriba a la derecha... ...quiere a ser culpable, ¿no? ¿Qué? ¿Se sabe que no es el culpable? ¿No? ¿Qué? ¿Qué? Si... ¿Puedo mirar la cámara? Llegué izquierda... ... kicking la derecha... ...estoy aún preparándome para disparar... ¡Los uno ya! 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 pesado moviéndose de aquí para allá siempre ok genial te estoy esperando aquí abajo vale ya te estoy esperando abajo para y para el oro y el cuadro ok y señor No por el cuadro Vale, voy a ir por el cuadro Vamos a llenar la puerta ¿Por qué no sacan la pintura del maco? La pregunta es mi ya no Vamos a hacer Que había un cuadro, ¿quiero recordar? ¿Por dónde estaba el cuadro? ¡Oh! Ok, y en la vamos Anda, no, aquí hay dinero ¿Dónde estaba el recuero? ¿Qué? ¿Dónde estaba el recuero? Aquí, sígueme Dentro de este almacén Aquí, ¿en dónde estoy yo? Pero ahí hay dinero, ahí debe estar el cuadro ¿Qué? Ahí debe estar el cuadro Sí, aquí hay cuadro Preparado, Lito, ya Preparado, Lito, ya Venga, tú coge Tú coge Tú coge El cuadro No puedo, yo no puedo No coges dinero Cógelo tú No No me digas que no me cabe Espera, espera Me cachi No me cachi No me cuento Ahora tampoco ¿Qué es lo que hago? Ah, no, pues ¿Cuál es lo que me? Me molía, ¿no? ¿Tienes que el logro, fío? ¿Deepetimos? Bueno, pues, sí Coge dinero que vamos a hacer Ah, no, es que yo ya iba a repetir Me cachi ¿Qué? ¿Qué? Es que como que no lo que Yo me acabo de repetir Me cachi Espera, no, va a vivir Si, yo no, va Ahora que solo ¡Ah! 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 Anda, sí Piedad por el palanco ¿Cuál es lo que se me va a ganar ¿Vale? ¡Ah! Bueno, mínimo ya sabemos que si vamos primero a por el dinero, nos saltará la arma, ¿no? Claro. Hasta el punto que hemos llegado nos ha saltado. Saltará cuando bajamos la botella, pero nos da tiempo a llegar a la puerta, yo creo. Sí, es verdad. Saltará cuando bajamos la botella, yo izquierda, tu derecha, 10, 2, 1, ya. Ok, empezamos muy bien consiguiendo la llave de primera, genial. No, 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 no. No, 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 no. Vengo por aquí, esto por aquí, voy por allá, por aquí. ¿Aquí está muy buena? ¿Qué? ¿A mí? Aquí es la bóveda que no me puedo ver Ok Que genial Papi, aún no tenemos ni una tarjeta de acceso No me lo quiero Puedo matar gente, se ha dicho Papi, no tenemos Nos falta una tarjeta Papi, tú vas a por la otra Yo voy a ir por aquí a buscar gente para cargarme Tío, quédate quieto que te pueda disparar Papi, tengo una tarjeta Vamos a la bóveda Repito, vamos a la bóveda Preparado, listo, ya Preparado, listo Sigo, sigo sin estar Preparado, listo ya Ay, no me... ¿Has cogido algo? No Perfecto Almacén sur Almacén, ¿dices? Sí Vale Me estoy en camino Ok Ok, genial Ok Ok, chicos Vale Vamos Ya Bien 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 Ok, genial bolsa llenas oye cuando subí arriba cogí el dinero de la caja fuerte verdad genial entonces vamos a por la botella y nos vamos de aquí de hecho de hecho hoy salimos pues como salimos por la puerta principal vamos a no vamos a salir por la que acabamos de entrar vamos a salir por la otra que llegue directamente con la principal vale a vale me caché papi yo lo corto y tú te vas yendo a la puerta genial me caché ¡Vocatú! ¡Vocatú! ¡Venia! 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 ¡Ojita vecino! ¡No lo pasamos! ¡Lo siento! ¡Me he equivocado! ¡De lado! ¡Doy la vuelta! ¿Qué? ¿Pero qué ha pasado? ¡Corre! ¡Salte de ahí! ¡Si es que lleva ahí medio ahora! ¡Coda! ¡Venga, corre! ¡Todo a la puerta principal! ¡Papí! ¡A la puerta principal! ¡A la puerta principal! ¡Confirma la luta! ¡Venga, venga, venga! ¡Confirmala! ¡Mamá! Coda la puerta principal! ¡Venga, venga! ¡Rena! ¡Rena! ¡Venga! 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 Recuerda poner este pinaje ¡Ah! ¡Que me engancha con una palmera! ¡Celta! ¡Celta! ¡Ah! ¡Lígate en tierra! ¿Qué? ¡Ok! ¡Ay! 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 也可以! ¡Ay! 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 vamos a tener sesiones distintas pero bueno 1.200.558 para vos 1.000.000 ya ni me acuerdo oye esperate no te vayas con el helicóptero a ver si aparece en la misma sesión el mismo por cierto tiene 185.000 euros fuera del banco lo sabes verdad oye papi me voy a tu sesión vale me voy a tu sesión vale vale Ok, me estoy uniendo a tu sesión, que este año te voy a detallar, uno pone que me haya unido a la sesión, vale, ya sí, ya sí estamos. Mira el que sesión que le he puesto, je, uy, encima es el muque, eh. Mira el que le he puesto, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. Y así me voltea todo el día, ¿eh? No, me cachi, me quito el contacto de Pegasus. Pegasus, Pegasus, ya está. Ok, yo puedo llamar a Pegasus y que me tenga un helicóptero. No, yo no quiero eso, yo no quiero eso. No, 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 coche, no. Oye, papi. ¿Vamos a dar una guerra de bolas de nieve? Papi, ¿vamos a dar una guerra de bolas de nieve? Papi, el fuego es minado. ¿Qué hago, qué hago? Cárgatelo. ¿Lo destruyo? Sí. Es que este año debería de soltar. ¿Y ahora qué? Porque debería de soltar por el dinero. Una cajita pequeña que no sé. En fin, ¿qué jugamos? ¿Una partida de bolas de nieve? Pero si le dispara al furgón, no puedo robarlo. Se ha destruido. Es que... No tiene que haber disparado. No, es que se supone que le disparas y se abre la compuerta de ateas. Le hice un día. ¿Y ahora viene la policía? Pues llamar a Esther, ¿no? Llamar a Esther, ¿no? Sí. Oye, menos de una hora y ya hemos hecho... Bueno, que ha quedado. Sí, que ha... Sin las misiones, que ha de menos de una hora. Bueno, yo voy a tirar de la alberta. Y así, las misiones normal. Oye, tengo rotísimo el helicóptero. El helicóptero. Pero como he subido muy alto, si se me rompe por aquí, posiblemente... puedo todavía bajar. Como se me rompe en medio del agua. Hay que tal deportivo, David. Y han puesto acá esta cantana. ¡Qué chulo! ¿Qué dices? Tú, qué coche más chulo. Hay con el garito de Navidad encima y todo, ¿eh? Oye, el helicóptero me está fallando muchísimo. Así que, bueno... No. Papi, tengo un problema. Papi, tengo un problema. Papi, ¿si puedes venir a recogerme? ¿Dónde estás? En la montaña de Hollywood. Quito helicóptero. ¿Qué? Quito helicóptero. Se teopeado. He tenido que detener para caída. El mío está regular, no sé si va allá. Eh, ya te veo. ¿Te puedes llegar desde aquí las balas? ¿Te he dado? Vale, creo que sí te he dado. En fin, eh, 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 me estoy cayendo por la colina, por si te lo preguntas. Baje ahora mismo. ¡Tío! ¿Qué? Sí, pide el pelicóptero. ¿Qué? Sí, pide el pelicóptero. Espérate que me pillo un impulsillo para llegar. Ya voy a llegar. Ya voy a llegar. Sí, pide el pelicóptero. Caterina de lotones. ¿Qué? No, espérate. No, no, que no te quiero dar. No, mi bidón de gasolina Te duele la cabeza ¿Tiene una bola de ella? Sí No, va a fallar Uy, qué pena No, va a fallar ¿Qué, papi? ¿Echamos una gana de bola de miedo o no? No, 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 no No para, que tengo muy poca vida, por Dios Para, para, para No para Ya veas tú Efa Nada, que tomamos una pelotita ¿Veo? Tengo un cuchillo Tengo que comer Efa, que ayuda ¿Quién es? ¿Dónde estás? ¡Ayuda! ¿Y vos sabés quién es? Pues un MPC, ¿quién va a ser? ¡Papi! ¿Sabés qué te digo? ¡Viva la Navidad! ¡Mira! ¡Viva la Navidad! 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 ¡Con armas de Navidad! ¡Viva la Navidad! ¡Viva la Navidad! listas ya también no te metas por medio vale vale ya no ya no te di palmas que no te metas por medio i no me quieres volar, tío me lo haces nieve uy, tú que es que así me matas no te da pa ¡Dai! ¡No! ¡No! ¡Que me mata! ¡Que me mata! ¡Ja! 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 ¡Venga! ¡Celta! ¡Celta el lanzacohete, por favor! ¿En qué? ¡El lanzacohete! ¿Qué es? ¿Qué es eso? ¿Sabes que te puedo...? ¡No, no! ¡No te muevas! 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 ¡Quieto! ¡Quieto! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡Que quiero probar a hacer una cosa! ¡Que no te muevas! ¡No! ¡No te muevas! ¡Suelo! 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 ¡Alarga! ¡A mí! ¡A mí no! ¡A mí me ha ido a no! ¡No! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Ahí viene el coche! ¡Mira, míralo! ¡Mira, mira, hacia ahí el coche! ¡No! ¡Ya! ¡Guau! ¡No te oculto! ¿Has visto que es guay? ¡No te pegué el coche! ¡Ay, me vale! Aquí viene otro. ¡No, no, no! No me disparas, ¿eh? Por favor, no. ¡Pues de coche! ¡Pues de coche! ¡Vale, me lo cago yo! ¡Le doy yo! No, él no tiene la acción. ¡Le doy, le doy! ¡Chao! Bueno, chao, chao. ¡No, no, no! ¿Ha dicho que no me voy a bajar a disparar más? ¡No, no, no! ¡Y me voy a bajar a disparar! ¡No sé qué ya vamos a tener otra! ¡I'll kill you! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Gracias por ver el video. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. No one followed you, right? You didn't see me. Gracias. Hey! 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 Gracias. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.